¡Aúl! ¡Aúl! Y ya se pasó el tiempo, estábamos cerrado Pero no conoce todo lo que hacía mucho Me quiero marador, si no me quiero dar Me quiero marador, si no me quiero dar Y ahora vuelves a tu iguana Me quiero marador, si no me quiero dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!